Estamos con Mariano Gentiluzzi, representante del Club de Emprendedores del Gobierno de Junín y Yael Bonzanini. Ella es de Somos Comunidad. Ahora vamos a conocer de qué se trata Somos Comunidad, Mariano, pero en principio queremos invitar a la comunidad a una actividad que se va a desarrollar el próximo 23 de diciembre. Así es, el 23 de diciembre estamos despidiendo el año los emprendedores, así que organizamos un Asteroffice más feria en el cual vamos a estar haciendo un poco de comunidad, valga la redundancia, entre nosotros, conociéndolo después de un año en el cual estuvimos con muchas actividades no presenciales. Decidimos por ahí juntarnos, hacer un poco de networking y al mismo tiempo, en el mismo espacio, generar este espacio de feria para las compras del 23, potenciar lo que es las ventas de Navidad y darle las oportunidades a estos emprendedores que van a estar participando. Bueno, ¿dónde, a qué hora va a ser este encuentro o los vecinos puedan ir? A partir de las 18.30 en Saavedra de Alemania, que es la chintonería, va a arrancar la feria, vamos a tener happy hour para bebidas hasta las 9 de la noche, bueno, ahora ayer va a explicar, va a haber feria. La idea es que pase el que quiera, que conozca los emprendimientos y vamos a estar nosotros, que estuvimos trabajando con muchos emprendedores, hasta invitamos también emprendedores que tengan ganas de ir a compartir un momento, charlar y hacer un cierre y un balance de año de las actividades del club, de las actividades que venimos desarrollando con la mesa de emprendedores y con Somos Comunidad, que es parte de la misma. Somos Comunidad es una comunidad de mujeres emprendedoras que surgió de la necesidad de acompañamiento. En realidad surgió así, de conocerse entre emprendedoras, naturalmente se dio que son todas mujeres, no es que fue algo que elegimos, se dio así. Y hoy hay alrededor de 50 mujeres emprendedoras que compartimos ferias, charlas, hacemos networking, nos consultamos cosas y demás. Y bueno, eso en realidad es que somos Comunidad. Soy parte de la mesa del Club de Emprendedores y bueno, surgió la idea de hacer esta feria y encuentro, en realidad es más un encuentro entre emprendedores y acompaña a la feria, donde va a haber bebidas, after-office de bebidas, música en vivo y vamos a hacer un sorteo de una cena para cuatro personas ahí en el día de la feria, así que todos los que puedan ir, aparte de comprar, van a participar por una cena y por ahí pueden despedir el año con nosotros. El lugar es en la Chintonería, Saavedra y Alemania, el jueves 23, desde las 18.30.